Me dejé seducir por ti, te fuiste enamorando de mi Y el sol calentaba más fuerte, también las olas del mar bailaban de amor Dejando en la arena sus ansias, la brisa mojaba mi piel Y lo comprobé, amándote ya sin prisa Ay, 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 qué lindo es amar y estar muy unido Ay, 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 te quiero tener por siempre conmigo Ay, 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 qué lindo es amar y estar muy unido Ay, 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 te quiero tener por siempre conmigo Llegaré por entera tu amor, me amarás porque sabes amar Y así crecerán nuestras fuerzas, la hoguera arderá de pasión y no lograrán De veras que el fuego se apague Seremos dos locos de amor que todos verán Cantando por todas las calles Ay, 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 qué lindo es amar y estar muy unido Ay, 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 te quiero tener por siempre conmigo Ay, 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 qué lindo es amar y estar muy unido Ay, 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 te quiero tener por siempre conmigo Ay, 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 qué lindo es amar y estar muy unido Ay, 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 qué lindo es amar y estar muy unido Ay, 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 te quiero tener por siempre conmigo Ay, 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 ay